Cortamos los elotes y retiramos las hojas Desgranamos el maíz y lo molemos Ponemos el maíz, mantequilla sin sal, harina de maíz, azúcar, manteca vegetal, polvos de hornear, fécula de maíz, sal Batimos todos los ingredientes hasta integrar Acomodamos unas hojas y le ponemos encima un poco de lo que mezclamos para formar los tamales Puede consultar la receta completa y la lista de ingredientes en la cajita de descripción Colocamos la vaporera en una olla y ponemos un poco de agua Acomodamos los tamales y los llevamos a fuego medio por aproximadamente hora y media Añadiendo una taza de agua cada 15 minutos ¡Suscríbete al canal!